Bienvenidos a esta serie de analizar un poquito, platicar sobre los episodios de No Cover, este nuevo show que es de talentos básicamente, pero que creo que pueden ayudarnos a muchos, sobre todo a todos aquellos que estén buscando hacer algo de la música, porque con semejantes jueces, con semejantes productores también ejecutivos, pues obviamente se puede sacar algo. En esta ocasión la verdad es que yo pensé que este episodio iba a estar bastante flojito, el segundo round ya es como las otras rondas, que ya solamente son cuatro, solamente la primera, la anterior del episodio uno, fueron cinco, ahí está el primer video, obviamente por si quieren checarlo, donde sí hay como siempre muchas buenas, muchos buenos consejos, muchas buenas anécdotas, sobre todo de Bishop Briggs, que híjole, se está metiendo cada vez en mi corazón. Pero bueno, este episodio de sí empezó medio lento, porque comienza con una banda que se llama Slaves to Humanity. Es una banda que más o menos como la primera banda que también abrió el primer episodio, suena así como una banda pues más o menos de bar, una banda que creo que hemos escuchado muchas veces, que incluso se les viciaba por ahí el micrófono un par de veces, tenían un pequeño par de errores, de repente se ponían bastante nerviosos, era algo lógico, y bueno dije están comenzando, están comenzando leve. Esta banda está conformada por chavitos, la verdad de entre 16 y 20 años, súper jóvenes, y tienen muy buena, muy buena química entre ellos, pero también tienen una energía bastante genial, además de que sobre todo el vocalista y el baterista fueron quienes más impresionaron a los jueces. Es el vocalista, a la mayoría el baterista específicamente, a todos y nada así. A esta banda Alice Cooper les dice algo que creo que podemos sacar todos, dice son una banda que tienen el talento, que tienen la energía, que tienen las ganas, que tienen la oportunidad incluso, dice lo que siento que les falta, lo que tienen que desarrollar es un look, dice develop el look, desarrolla un look, no sé si una mirada, porque si dice en un momento que tienen que conectar con el público, que tienen que verlos. Entonces yo dije quizás es como creértela, como que llegar y como decir pues ya llegó el más tuerzo. Soy el más perrón aquí. Pero creo que también tiene que ver mucho con el look, tal cual, la imagen que vas a proyectar como rockstar. Ay, se aflojó mi cinturón. Porque Alice precisamente dice antes de subirte al escenario, lo primero que vas a hacer es entrar en un cuarto donde todos van a tener su propia imagen, donde todos van a estar llamando la atención, pero tú tienes que jalar la atención y decir ese tipo tiene algo y cuando empiezas a tocar solamente explotarlo, potenciar lo que ya tenías. A eso se le llama estrategia. Después hay una chica que se llama Jenny March, una solista, la primera solista de este segundo episodio y que ella, bueno, tiene como influencias a Rihanna, a Britney Spears, a Alicia Keys. Y bueno, las cuestiones pues difíciles, ¿no? De cualquier solista, hombre o mujer, pues eso evidentemente que no tienes una banda que te apoye en cuanto a la, además la presencia. Tú tienes que comer el escenario solo, sola, porque además obviamente pues en estas, en estos niveles pues no tienes bailarines, no tienes producciones grandes. De vez en cuando tenía un DJ creo, bueno, un programador que le soltaba algún apoyo, algún recurso como de segundas voces pregrabadas como precisamente para darle fuerza a los coros, pero pues la energía estaba ahí, digo, sin embargo, por ahí Elsie Hale es la que dice es que no notó algo de original, ¿no? Y es que precisamente ese es el tema como vieron en la portada hacia allá, se fue, me parece, todo, todo el discurso de las bandas, de también los artistas, porque pues vamos, esta es una chica muy guapa, con una energía muy buena, con una escritura bastante sólida. Sin embargo dicen, pues esto es algo que se ve pues ya básicamente en cualquier red social tú vas subiendo y de repente te vas a encontrar con un montón de chicas así, con grandes voces, con grandes recursos, con grandes métodos de canto. Y con grandes presencias también, vamos, producciones enteras. Y entonces, ¿dónde está la originalidad? Tienes que sacar algo, algo que precisamente te haga resaltar, no solamente para ganar un concurso, sino pues precisamente para darte a notar en el mundo. Empieza a creer. Algo así sucede con el siguiente participante que es The Last Night Fighter, que en el primer episodio decía, sin conocerlo, esta es una banda, bueno, no es una banda, pero yo en ese momento decía, es alguien que tiene un nombre genial. Me parecía el mejor nombre, como el último peleador con cuchillos. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Y de igual manera también es un solista, solamente que él está un tirado un poco más a la americana, al country. De hecho, él pues no se mueve tanto precisamente porque él solamente está con su guitarra, tiene un buen arpegeo, tiene una voz rasposa, como que sí logras ubicarlo. De hecho, creo que es Elsie Hale precisamente la que le dice, yo crecí en Tennessee y se escucha mucho este tipo de música, pero tu voz precisamente es muy potente y sí sobresale un poco. Lo que todo se impone en la mesa es que precisamente, pese a que el mundo está cambiando y que cada vez hay más recursos y géneros que se aprovechan de las nuevas tecnologías, dice, es bueno de vez en cuando escuchar música stripped down, como desnudada, precisamente como que en medio de tanta producción nos presenten algo más crudo. A mí me encantan, la verdad, las canciones alternativas, así que también mientras tengas una buena escritura también, algo sincero, que cantar, pues siempre va a tener un espacio para cualquier tipo de escucha. Soy un hombre de gustos simples. La siguiente es una banda que se llama Dark Station, que tiene como influencias a My Chemical Romance, Korn, Breaking Benjamin. La verdad es que sí, la melodía tiene muchísima influencia de Korn, el vocalista está un poco tirado más, tanto en la imagen como en los estilos de canto, tanto Cleanse como Screams, hacia el new, hacia el post-hardcore un poco, un poco de emo. Y es curioso porque esta banda dice que es su primer show, imagínate tocar tu primer show ante esos cinco grandes artistas, esos cinco grandes jueces, pues ya tienes algo para la historia, ya tu currículum ya se ve choncho con eso. Y pues lo único que les dicen es que la energía, ellos discuten posteriormente sin que los escuche la banda, pero dicen lo mismo, ¿no? No tienen mucha originalidad. Esto fue bueno hace un par de años, hace un par de décadas incluso, pero pues ya no tiene al parecer tanto mercado. Sin embargo, pues algo bueno que puedes sacar, pues es el hecho de que, aun cuando te lleves muy bien con tu banda, así sea tu primer concierto, así sea tu primer toquín, no solamente tienes que tener la química con la banda, porque ese es el lugar seguro. Ahí los cinco, es un quinteto, bueno, los cuatro, los que sean de tu banda, tienen ese momento en donde se están apoyando, en donde están luchando por sus sueños, están divirtiendo, etcétera, etcétera, pero también te tienes que acordar del público, no debes dejarlo olvidado, simplemente así como, como miren nuestra química, sino también jalarlos, porque finalmente ellos de a poco te van a ir empujando hacia nuevos territorios. La discusión, la deliberación también se va hacia los terrenos de la originalidad, de que tanto puedes resaltar en medio de un mundo que cada vez presenta, sí, más posibilidades, más propuestas, pero al mismo tiempo pareciera que muchas son como homologadas, como homogéneas, ¿no? Y dos votan por The Last Night Fighter, este cantante solista, y dos votan por la primera banda, que yo pensé que no iba a ser, bueno, es que yo cuando se presentaron al principio dije, esta va a ser la más flojita, y no, de hecho fue la mejor en términos de presentaciones, Slaves to Humanity, y Gavin Rossell tiene el último voto, y les da un consejo antes de votar por la primera banda, la primera banda que es Slaves to Humanity, es la que pasa en esta segunda ronda. Y les deja un consejo tanto a los que no pasaron, como a la banda que pasa, como yo creo que a nosotros, y es precisamente eso, dice, tienes que buscar una parte que te haga ser original, dice, incluso ser un poco más arriesgado, incluso ser un poco más raro, dice, the weirder you get, the bigger opportunities you're gonna have, entre más raro te vuelvas, más oportunidades vas a tener. Creo que en la música sí es algo que pues se puede, se puede aplicar, ¿no? No en todas las áreas de trabajo, no en todas las disciplinas, pero en la música desde luego, porque pues finalmente es lo que llama la atención. Puedes tener la mejor canción, pero si no la descubren, pues ahí se va a quedar en el olvido durante mucho tiempo, y para que la descubran precisamente necesitas explotar ciertas partes que llamen la atención, de cualquier manera, sonora, estética, con experimentación, etcétera. Y con la experimentación se va al, nos vamos al consejo de la misericordia, el Mercy Council, donde está Blasco, está Carmen Vandenberg, que ya habían estado en el primer episodio, pero además ahorita está Ash Abilson, que es el chairman, el jefe de jefes. Él es el fundador de Sumerian Records, y él es el CEO de Hit Parader, que es de hecho la compañía que está produciendo este show. Y Ash se va a poner un tanto más exigente, un poco más a la brava, les va a decir las cosas como son, y pues comienzan con esta banda que tiene influencias de Korn, les dice, este barco ya se fue, les dice precisamente el CEO, les dice, el Warp Tour ya se acabó, ya se fue esta oportunidad, dice, ¿qué podrían entregarnos ustedes? ¿Qué podrían hacer para convencernos de que los subamos a un barco que ya se fue hace mucho tiempo, a un tren que partió hace un par de décadas? Y les suelta una frase que es muy dura desde luego, pero que creo que es totalmente cierta, dice que este, la música, es el negocio más duro del mundo, digo, creo que todos los negocios, todas las formas de éxito requieren desde luego de un nivel de complejidad, ya en ciertos niveles de casi imposible, pero en la música muchas veces en la sociedad se pone como que no realmente se necesita mucho, como que los que no estudian, como los que no tienen capacidad para otra cosa, no sé, pero la verdad es que en la música sí necesitas estar constantemente metiéndole en todos los aspectos, en energías, en tiempo, en recursos, como tiempo, como atención, como dinero, desde luego, como en aprendizaje, en cualquiera que sea el género que escojas, siempre tienes que estarte actualizando, mejorando como músico, como escritor, etc. Sí, creo que sí, si nos ponemos a pensar, sí tiene bastante razón precisamente Ash, dice un par de cosas acerca de la música, dice, nosotros no somos los que reinventamos a la industria, muchas veces se piensa que la gente de traje es la que quiere vender, sí, pero dice, si te das cuenta, también es los mismos géneros los que se reinventan, habla precisamente del pop, refiriéndose a esta chica Jenny, dice, el pop se reinventa a sí mismo, dice, incluso si estuvieras hace 20 años con Britney, con Christina Aguilera, sería muy difícil sobresalir, y ahora el pop ya se está reinventando. Charles, el mundo no es el mismo de antes. En ese mismo orden de ideas le dice a The Last Night Fighter, al último luchador con cuchillos, le dice, tienes el mismo problema, pese a que son géneros distintos con el de Jenny, que es pop, y este es un poco más como rudo, como de country, pues los dos tienen el mismo problema, o sea, son dos solistas que no presentan algo realmente innovador, y de repente les ponen dos pares, un par de cuestiones, dos cosas sobre la mesa, que creo que también, llegado a cierto nivel, muchas bandas se enfrentan, el famoso, cuando le ofrecen al vocalista de una banda un contrato para ser solista, cuando, no sé, las cosas se empiezan a poner un poco turbias, y aquí les dicen, bueno, para que puedas salir adelante, para que nosotros te ofrezcamos una oportunidad, qué tan dispuesto estás a experimentar, ¿no?, para experimentar. La primera banda, la que tiene estas influencias de Korn, les dicen, es que a mí no me interesa hacer dinero, a mí me interesa hacer mi arte. Ah, Homero, este mundo no es para alguien tan bello como tú. Y es una, es algo muy, muy honorable, pero la verdad es que a estas alturas, pues, creo que ya no queda alguien luchando por la música que no sepa que tiene que hacer dinero, y eso es completamente sano, completamente normal. Y, pues, eso es algo que, con lo que no, yo creo que nadie te puede dar un consejo, estés luchando por la música, estés luchando por cualquier tipo de sueño dentro de la industria, solamente tú sabes hasta dónde permitir que alguien más se entrometa, se te permita cambiar y te dé libertades, etc. Solamente tú sabes hasta dónde moldear tu arte. Porque, precisamente, antes de que les digan si sí o no, tanto a Jenny como al luchador de cuchillos de Last Night Fighter, les dicen, ¿qué tan dispuestos estarían a colaborar entre ustedes, a crear algo? Y no han escuchado nada, ni el uno del otro. Es la primera vez que están, pues, en el concurso, el primer día que se ven, y de repente les dicen, pues, que tomen esa decisión, básicamente ante los tres, ante el chairman, ante los otros dos ejecutivos. Y, pues, creo que, no sé si, de nuevo, sea un buen consejo, sea un consejo que pueda darles para el momento que suceda, pero las oportunidades creo que hay que tomarlas. Independientemente de si pasas, de si no pasas, de si sigue adelante el proyecto, de si se dan cuenta que no son compatibles los músicos, creo que de todos puedes aprender, y por lo menos te puede catapultar hacia una nueva altura, a la que no estabas antes. Pues, bueno, precisamente los dos deciden que sí participan. Todavía les juega una última broma, porque les dice, bueno, you're both going down. Dicen un giro de tuerca, los dos se van para abajo. Y yo, ¿cómo que nos vamos para abajo? Yo luego, luego pensé, ah, entonces era un juego, era una trampa como para ver si se vendían, y si se vendían, pues, los despedía. Pero no, simplemente les dice, no, se van para abajo a las oficinas, para que firmen un contrato y pasen a la siguiente ronda. ¿Te crees muy gracioso? Así que, pues, ahí está. Este era un episodio que, de nuevo, se me hizo muy lento al principio. Dije, esto no va a estar demasiado movido, pero puso varias cosas sobre la mesa, varios temas interesantes, como el de la originalidad. ¿Qué tan dispuesto estás a ser original? Se me pasaba una cosa que el mismo Ash, precisamente, le dice a Jenny, la chica del pop. Le dice, ¿cuál es la cosa más turbia? Le pregunta en inglés, ¿what is the most disturbing thing? No la más triste, no la más peligrosa, no la más, la que le hacen molestar más, la que le hace tener más culpa en el pasado. Le dice, ¿cuál es la cosa más turbia que te ha pasado? Y le dice, bueno, una pérdida, ¿no? Le dice que perdió a su hermanito cuando era chiquita. Y le dice, bueno, es que de ahí nace el arte. Dice, ¿qué tan dispuesta estás a escribir algo que te desnude así literalmente en el alma acerca de la pérdida de tu hermano? Y, bueno, ya hemos hablado muchas veces acerca de si el arte es verdadero, surge del dolor o no. Creo que pudiéramos pasar horas deliberando si sí o no. Y al final, de nuevo, pues la respuesta está en ti. Yo creo que sí surge de un momento de mucha pérdida, que es lo que realmente trae profundidad a las composiciones, al arte en general. Pero, pues, así termina el episodio número 2, que me sorprendió de manera muy grata y puso cosas que me hubiera gustado saber hace 20, 30 años. No tanto, pero sí. En fin, ahí está para que puedan, pues, sacar nuevas bandas o consejos de todas formas para que pasen un buen rato. Este fue el episodio número 2 de Cover. Nos vemos en el episodio número 3, que ya salió, pero, pues, lo vamos a reseñar los días después. Esto hacía todo de momento. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!